Y también la encuesta se extiende, por supuesto, a nuestros queridos legisladores. Calificación a la gestión de la Asamblea Nacional. Mala, el 51,09%. Empate técnico con Inglaterra. Muy, muy mala, 37,23%. Deja a ver cuánto yo estoy sumando. No, no, le dio... No, le dio palo. Le dio peor la Asamblea. Peor la Asamblea. Peor la Asamblea. Y con el presidente Saquicela. Que es una inoperancia absoluta la de nuestros legisladores. Pero bueno, al menos tienen un 5,67% de buena. Esos son correístas que dicen que vaya al juicio político de ley. A ver, sigamos. Muy buena, muy buena. Apenas ese es el 0,33% si no me equivoco. Oye, pero mira vos. Dijeron algunos que era muy buena de ley. Eran familiares y asambleístas. Cosa bastante particular. Lo que pasa en la Asamblea. Y otras personas que fueron medidas también, por supuesto, la alcaldesa saliente de Guayaquil y el alcalde de Quito. Empecemos por el alcalde de Quito, Alan. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, se marcha con la calificación de mala gestión con el 42,56%. El 31,70% dice que es muy mala. Bastante mal calificado. Está un machetero. Más del 70%. Estos encuestados. El 20,74% respondió que es buena. El 20%, es el metro. El 1,23%. El 1,23%, muy buena. Y el 3,77% no contesta. Esa es la situación del alcalde de Quito. Y con Viteri. ¿Cómo está el asunto con Viteri? Vamos a ver. Un saludo para mi amiga Cintia Viteri. A la alcaldesa de Guayaquil. Cuídese, buena suerte. Si te crias ahí, te opina tus mensajes en Twitter. Me voy a pintar el pelo para que la man me diga que soy machista. Vamos a ver la situación de la todavía alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri. La saliente alcaldesa se va con una calificación negativa. Los encuestados señalaron que su gestión es mala en un 48,21%. Buena, el 32,94%. Muy mala, el 12,12%. El 5,17% no responde. Y tan solo el 1,56% asegura que es muy buena. Aquí unos datos extras que tenemos. Es que su aceptación alcanzó el 64% en abril de 2022. Subió el 65% en diciembre. Pero el 1 de mayo su calificación no supera el 34%. Datos extras de lo que ocurre con la percepción de nuestros políticos y entidades. Allí yo digo que ahí esas cifras están bastante benevolentes con Viteri. Porque en realidad su gestión fue muy mala. Y no lo digo yo. Lo dice la gente que no votó por ella. Oye, pero ha sido la mejor... Está mejor calificada. Tiene la mejor calificación de todos los funcionarios que hemos andado. O sea, es la menos mala de todos. Bueno, creo que ese es el caso. Pero bueno, o sea, 32% no se va tan mal, parece. No, no, ahí está, 40... Bueno, escúchame.